Pensamientos cristianos, sin vanas repeticiones por Martin Lloyd-Jones, Mateo 6-7, y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Hemos de acudir a la oración con la confianza simple de un niño. Necesitamos tener la fe de un niño. Necesitamos tener la seguridad de que Dios es verdaderamente nuestro Padre, y que, por tanto, hemos de excluir cualquier idea de que hemos de continuar repitiendo nuestras peticiones porque es nuestra repetición la que va a producir la bendición. A Dios le gusta hacernos ver nuestra inclinación, nuestra ansiedad y nuestros deseos por las cosas. Nos dice que tengamos hambre y sed de justicia, y que lo busquemos. Nos dice que oremos y no desmayemos, y que oremos sin cesar. Sí, pero eso no significa repeticiones mecánicas. No significa creer que seremos oídos por nuestra mucha palabrería. Significa que cuando oramos sabemos que Dios es nuestro Padre y que se deleita en bendecirnos, y que Él está mucho más dispuesto a dar de lo que yo estoy en recibir, y que siempre le preocupa mi bienestar. He de ver a Dios como mi Padre, que ha adquirido mi mayor bien en Cristo y espera bendecirme con su propia plenitud en Cristo Jesús. Dios puede hacer por nosotros mucho más abundantemente de todo lo que podemos pedir o pensar. Creamos eso, y luego acudamos a Él con una simple confianza. Que el Señor les bendiga.